Valió la pena, no te era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena, valió la pena Valió la pena, no te era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena, valió la pena Y maravilloso programa con mucho cariño para todos ustedes Y claro, con dos características que ya conocen Primero, por ofrecerles una música y un espectáculo que le traslade o le transporte A ese antaño, a esa nostalgia de cuando yo me enamoré de Antonio, de Pepe Con esa canción, qué bonita, ¿te acuerdas? En el guate que tú y yo la bailábamos cuando éramos jóvenes, cuando comíamos pipas Pero ahora también, les traemos muy buena música Toda la música que está de actualidad en nuestro panorama Todo eso lo vamos a tener en el escenario Y todo eso, por supuesto, para ustedes, con mucho cariño Aquí, en De un tiempo esta parte Que va a empezar ahora mismo Y como siempre, ¿qué decimos? El primer artista Es muy complicado ¿Con qué se empieza un programa que de verdad quiere ser grande? Pues con una grande en este caso Con una de las voces más completas del panorama español Y no solamente del panorama español Sino también del panorama intelectual Internacional Intelectual también es ella Y muy simpática Y muy guapa Y además le queda la ropa que te mueres Me dice antes Mabel, qué bonito vestido Qué bien te queda Y a ti te queda mucho mejor, mi amor Ya lo veréis En cualquier caso, como les venía diciendo Ella tiene muchos premios Entre ellos la medalla que le ofreció la ministra de Cultura Como la mejor voz española Porque sin duda lo es Así que es un placer y un honor presentarles aquí en su casa De un tiempo a esta parte A María José Santiago Él está de sol a sol en la marima Todo el día entre algodones y arrozales Ella estudia siempre junto a una cortina Que descorre a escondidas de su mare Él la ve hasta en el surco del arao Ella dibuja un corazón en sus papeles Se puso el sol y él dejó el trastorado Ella guardó en su carpeta sus deberes Y cuando fue a buscarla así Su mare lo ha engañado, no No vuelvas a buscarla que Por otro te ha dejado Por otro que estudiaba como ella empresariales Son las cosas que pasan cuando hablan los chavales No vuelvas a buscarla que ya de nada vale Seguir plantando barro si no bajan caudales Y aquella misma noche regresó a los rosales Y con su llanto triste regó los algodonales Culpaba a la marima y a los patos reales Maldita hacia la esquina quedaba aquella calle Va un rumor de boca en boca por Sevilla En la querida ya estudiaba empresariales Pintó en el suelo antes de cortar su vida Una flecha, un corazón, tres iniciales Ella abrió la prensa mirando a la esquina Su sonrisa descubrió en titulares Y muerta ya secó su llanto en la cortina Y sobre un folio le dejó escrito a su mare El niño que yo amaba así Que le habrá dicho alguien que La vida se quitó por mí Y no vino ayer tarde Y aquella misma tarde Donde dos somos iguales Los vieron de la mano Y agarrados del talle Los lloraba Sevilla Sus plazuelas y sus calles Por el río corrían las lágrimas del aire Y dijo la giralda con aromas de azale Yo como soy tan alta Vi en el cielo a dos chavales Lloraba la marima y los patos reales Y lloraba a la esquina Que daba aquella calle ¡Bravo! ¡Bravo, guapa! ¡Bravo! A ver, la verdad es que te vienes Te vienes sin el chal Y yo te decía Tráete Te damos besos Pero nos hemos visto en maquillaje Y hemos hablado las dos De qué guapa estás, qué guapa estás Coge el chal Voy a coger el chal A ver, voy a coger el chal No, no, pero no porque te refríes Porque aquí en esta casa no hace frío No, es porque yo iba a comentar una cosa Siéntate Iba a comentar una cosa del chal Que estaba pensando mientras te veía Tú sabes que mi estilista Violeta Siempre quiere ponerme como un chal Un no sé qué Y yo nunca le dejo que me ponga nada Porque no tengo ninguna gracia Es decir, se me cae, se me baja Al final acabo un poco como una vieja Eso lo dirá tú Porque mira, un chal Mira, no, siéntate por lo que tú más quieras Siéntate Vale Que me vas a descubrir A ver, un chal Mira Vale Ahí Vale ¿Y ahora qué? Ya está, y ahora viene para mí Me habla y yo te contesto Bueno, ahora voy O sea, primero no me puedo mover mucho Ah, sí ¿Y ahora qué? Hablo y qué Ya está, ya está Estás preciosa No, no, si estoy preciosa Pero en cuanto que me mueva Estás preciosa Bueno, no pasa nada Se te va, pues tú te lo sube para arriba No, no, si es que lo de subirte para arriba Es que hay que tener Mira, hay que tener gracia para todo Es decir, las cosas se aprenden Pero hay cosas con las que uno nace ¿O no? O sea, tú ese arte has nacido con ella Ese arte ha venido de serie ¿De quién? Con el arte se nace Se aprende a bailar Se aprende a interpretar Se aprende a muchas cosas A idiomas A tocar música Por cierto, yo estoy He empezado la carrera de piano Estoy encantada ¿Estás ahora? He tenido que poner las uñas postizas ¿Ahora estás estudiando la carrera de piano? Sí, sí, sí Bueno, yo empecé hace ya algunos años Pero bueno, ahí lo dejaba aparcado Y ahora ya lo he cogido con unas ganas Lo que pasa es que el tiempo El tiempo tienes que parar Pero estoy encantada O sea, se puede aprender de todo Pero con el arte no El arte se nace Se puede pulir El arte también se pule Porque hay quien tiene mucho arte Y es un caballo salvaje Yo era un... Se pule Ese diamante en bruto que dicen Diamante en bruto, sí Sí, por supuesto O sea, si en lugar de diamante Nacemos circonita Hombre, se puede llegar a ser un diamante bonito Pero claro, el arte es una cosa innata Como la belleza, ¿no? Como la altura Que hemos hablado tú y yo de la altura Hemos estado hablando con la peluquería Maquillaje Son cosas que ya vienen con una, ¿no? Bueno, vamos... Estamos de estreno Estamos hablando de todas estas cosas Porque en el fondo Pues tenemos mucho cariño Y nos encanta vernos Pero imagínate Nuevo disco Nuevo disco Ey, cuéntanos esto Porque esto sí que es muy bonito Es decir, que al final Todo esto estamos hablando Pero es que tú estás de estreno Yo estoy de estreno Bueno, he hecho un disco maravilloso Que se llama Imagínate Bueno, es que... Es que ahí has estado lenta Yo he dicho Imagínate Imagínate Porque va una canción Que se titula Imagínate Es una canción Que yo estaba enamorada De ella Nada más la oí Y digo Esta canción la tengo yo que grabar algún día Porque son de las canciones Que a mí me van, ¿no? Con fuerza Con garra Y... Va en el disco Y es el título del disco Pero es un disco Que es una maravilla Miguel Moyare Me ha hecho un disco Creo que a mi medida Un disco precioso Lo que pasa es que tú sabes Que cuesta mucho De que un disco Por ejemplo No sé Nunca se sabe cuando una canción Va a pegar, ¿no? Porque a veces La canción más fea Es la que engancha Y tú dices Bueno, ¿y esta canción qué es lo que tiene? Para que la gente se haya vuelto loca Con esta canción ¿No? Pues es así Fíjate que la gente Que lleváis tanto tiempo Parece mentira Pero es verdad Que si tuvierais esa varita mágica Cuando dices Bonita letra Bonita canción Magnífico Magnífica La intérprete en este caso Tiene todo para ser un pelotazo Y lo que tú dices A lo mejor es una canción Que pasa sin pena ni gloria Y de repente Yo he tenido canciones preciosas Por ejemplo Yo te puedo decir Que hay un disco de Villancico Que ha sido toda una revolución Un tema que pegó Y que lo sigue cantando Y que se va a seguir cantando Es un clásico ya, ¿no? Hay temas muy bonitos Que a mí me han sonado una barbaridad Pero lo difícil, Mabel No es pegar el pelotazo Lo difícil es mantenerse En esta profesión Yo he visto pasar A mucha gente A muchos artistas Yo llevo Veintitantos años cantando Y he visto mucha gente irse Y casi siempre somos los mismos Vamos Bueno, pero eso significa Trabajo, trabajo Amor a tu profesión Y que lo que haces te gusta Y cuesta, cuesta ¿Y qué quieres? ¿Qué para un futuro qué quieres? Aparte de, lógicamente Acabas de estrenar un disco Pues... Pues mira, Mabel Yo quiero para un futuro Para el futuro más inmediato Porque el futuro... Pero siempre se piensa en el futuro Es que nunca siempre Aquello de aquí a diez años Ojalá todos sigamos viviendo No, de aquí a mañana No, no, de aquí a mañana siempre De aquí a mañana Pues mira, yo seguir trabajando Como porque trabajo muchísimo Gracias a Dios Estamos preparando una gira por América Y también aquí en España Ya os comentaré un poquito más adelante Porque tú sabes Que si no se puede, tú sabes, ¿no? Pero es una gira que si se termina de cuajar Para mí va a ser muy importante No solamente aquí en España Sino en América ¡Qué bueno! Y estoy pues muy contenta Me han ofrecido un programa de radio De copla Pero ahí estoy Porque el problema nuestro es los viajes, ¿no? Y claro Pero yo no paro de trabajar Espera, que te voy a poner bien tu micro A pesar de... Aquí A pesar de que sabe que... Ay, no, es que ahora te voy a utilizar Para hacer una cosa contigo Que no lo sabe Que ella no lo sabe Vamos a ver Vamos a sorprender No, sigue, sigue contándome No, hija Que lo que te estaba contando Que lo importante es seguir aquí Yo soy una artista que sigo con mi línea Es una línea difícil Pero gustosa Porque además me siento muy satisfecha Porque, bueno Todo el mundo sabemos que La prensa del corazón Los programas estos que hay Que tantos escándalos Que no... Si no tienes un escándalo No te promocionan Vamos, a mí en una televisión Me dijo su presentadora Que no porque Las cosas del corazón Eran más importantes que presentar un disco, ¿no? Ya, pero eso en el fondo Lo que nos está contando A mí también, como artista Me da mucha pena Es decir, porque en el fondo Lo que queremos Es que se hable de nuestro trabajo Es decir, nuestra familia Nuestros hijos Pertenece a ese ámbito Que no queremos compartir Y porque un escándalo Yo puedo formar un escándalo En cinco minutos Pero no aquí Pero no sirvo Aquí no Aquí cantando Nada, aquí cantando Pero mira, afortunadamente Hay programas como este Que aquí no hay cabida a todo eso Aquí lo que valoramos Es el talento Y efectivamente La pena es que todos esos programas Realmente Bueno, pues la gente le ve Pero hay que tener programas alternativos Hombre, es que José Luis Moreno Limpios Maravillosos Yo creo que es de las personas Y le voy a mandar un beso desde aquí Sabe que te quiero muchísimo Y le estaba comentando a la peluquera Digo, métete en el YouTube Porque YouTube se dice Sí, YouTube Internet Métete en Internet Y verá la primera actuación Yo no sé por qué Quién lo ha metido ahí Pero ahí está ¿Tú ya? Sí, la primera actuación que yo tuve Con José Luis Moreno En el Casino de Madrid Toma, lo voy a ver yo Con una canción Tu locura ¡Uh! Qué bonito Claro, 20 años menos Bueno, 20 años menos Pero perdóname Los años también ponen muchas cosas Mira, Mabel La cosa más grande del mundo Te la voy a decir El año pasado La Escuela Superior de Periodismo De aquí de Madrid Me nombró como la voz más completa Aparte del premio Que eso fue en el 86 La ministra de Cultura griega Melina Mercuri Me nombró De la voz más importante Pues la Escuela de Periodismo Como ética Como voz más completa Porque yo toco todos los palos Lo que es el flamenco La copla La balada Y no se ha enterado nadie Claro, porque al mismo tiempo No te has separado Y te has liado con Jesús Lindy Ubrique Hombre Pero me hagas esta lenta Vete un poquito más harto Pero bueno, chica Pero ¿por qué se vende? O sea, de paso A ver, que me voy a sentar Señores Compañeros, cámaras Que vamos haciendo aquí Un recorrido O sea, lo que hay que hacer es Que te den ese premio Y al mismo tiempo Pues te separas Y haces tres Bueno, ya Ahí sí que vendes Y se habla de ti Mira, yo tengo Yo se lo digo a mi marido Vamos a ver si A micrófono cerrado Te diré Que yo podía haber Hecho un recorrido Por las televisiones Ah, quería que decir A micrófono cerrado No, a micrófono cerrado Cerrado te iba a decir Yo creía que era mucho más cotidora Un recorrido No, un recorrido Por las televisiones Ganando mucho dinero Pero era tan la vergüenza Que me daba Y además con el consentimiento De mi familia Porque Mi familia está en el ajo ¿No? De una persona Muy, 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 muy popular Muy popular en España Que estaban buscando al niño Como loco Y ese niño es mío No es mío que lo he parido yo Pero es como si lo hubiese parido En fin Que quiero decirte Que yo podía haberme aprovechado Pero no es que no me veo Es que no me veo Es que no Es que me da vergüenza Para eso también hay que valer Para eso también hay que valer Hay que valer Hay, sí, sí, sí Hay que valer Yo no valgo Pero vamos a empezar Hasta hoy Hasta hoy Año nuevo Vida nueva ¿Qué quieres que te diga? Yo nunca digo que estoy bueno de beber Pero hasta hoy ¿Cómo es? Sigue el refrán Ni este hijo Ni ese padre es mío Exacto Bueno, mi padre sí es mío Por Dios Mamá que tú me estás viendo A ver, vamos a hacer Aquí Tenemos que O sea, tenemos que seguir O sea, podríamos estar tú y yo Haciéndome esa camilla así Pero hay que seguir Vamos a seguir Además este es un programa musical Y vamos a seguir con música Le voy a dar una pista Para, bueno, pues para Para decirles Quién va a ser nuestro siguiente artista Que además También ayer hablábamos El otro día hablábamos De la tensión sexual ¿Qué es la tensión sexual? Pues eso La tensión para atrás Que yo no No ¿Qué es la tensión sexual? Yo creo que la tensión sexual La tensión sexual Hombre, yo creo que esa persona Que no tiene sexo Y que está rabioso Rabiosa, ¿no? Uy, qué mal La tiene que tener tensión ¿No? Eso es la tensión sexual Te veo fatal La tensión sexual en televisión Y en cine Es cuando esas parejas Que de repente Él la mira a ella Y entonces el espectador dice Ahora La va a besar Pero de repente Cuando la va a besar La otra dice Ay, que me viene fatal Que tengo que ir a recoger el niño Ah, y lo tienen vilo Y lo tienen vilo O al revés Y todo el mundo dice Se besará, no se besará Próximo capítulo Bueno Eso también fue una parte Dentro de tu lenguaje musical De esa ambigüedad De los cantantes Que no sabes Si son pareja Y están regañando Si hay celos Entonces hay una pareja Que todo el mundo conoce Que nos parecía Que eran un matrimonio Y estaban todo el día regañando ¿Quién es? Sigue Soy yo Soy yo Que vienes a buscar ¿A quién? A mí Pues eso Pimpinela Ay, qué arte Hay amores Que no se olvidan Aunque el tiempo Los teje atrás Aunque sin ellos La vida siga El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar Hoy de nuevo Nos encontramos Y aunque ya nada es igual Al despedirnos los dos Pensamos El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar Todos tenemos a alguien por quien llorar Todos tenemos a alguien que recordar Todos tenemos a alguien que recordar Por más que ya no estén Aunque no vuelvan más El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar Júrame que no morirá Y él me respondió Yo estaré a tu lado toda la vida El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar Todos tenemos a alguien por quien llorar Todos tenemos a alguien que recordar Por más que ya no esté Aunque no vuelva ni más El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar A esta bellísima italiana Todos la recordamos por sus grandes papeles en el cine Trapecio, Habitación para dos, Salomón y la Reina de Saba Bellísima, de hecho decían que era la mujer más bella del mundo Pero para eso estamos nosotros Para eso está de un tiempo esta parte Para recordarles otras facetas que seguramente desconocen Y más en el caso de esta maravillosa actriz y mujer, como ya hemos dicho, preciosa Así que les dejamos con la voz de Gina Lolobrigida ¡Gracias! 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 A mí, personalmente, siempre me gusta escuchar de nuevo a este grupo mexicano. Y no solamente porque fue, bueno, todo un boom en los 90 y porque además revolucionó el panorama, sobre todo en México y luego a nivel internacional, sino porque todo lo que cuentan, la verdad es que me divierte muchísimo. Van a hablar de su ventanita del amor, esa que se abrió y se cerró y les dejó tristes. ¡A Garibaldi! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está mujer! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos mujer! ¡Gracias! 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 El siguiente grupo nace en el sur de España y con su primer disco en 1970, la verdad es que todo el mundo pensó que original lo que hacen, pero realmente les encasillamos. Hacen sevillanas. Diferentes, pero son sevillanas. En cambio, 5 años después, en 1975, con su siguiente disco, de repente, introducen unos ritmos tan nuevos y tan diferentes en sus sevillanas que de repente empiezan a venir todas las ventas internacionales. Y sus sevillanas se empiezan a bailar en Rusia, en Japón... ¿Se imaginan ustedes a los rusos bailando sevillanas? La verdad es que a mí me gustaría verles. Bueno, a los japoneses como que ya lo tenemos asumido. Pero, ¿y los rusos? ¡Oh! ¡Lin! Muy rarito. En fin, vamos a disfrutar con ellos. ¡Amigos de Ginés! Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, ¡Algo se muere en el alma! Cuando un amigo se va, ¡Algo se muere en el alma! Cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, y va dejando una huella que no se puede borrar. Y va dejando una huella que no se puede borrar. ¡No te vayas todavía! ¡No te vayas por favor! ¡No te vayas todavía! ¡No te vayas todavía! ¡No te vayas todavía! ¡SUSCRÍBILIAS ANBARATE! ¡No te vayas todavía! ¡No te vayas todavía! Yo vi con un hombre morir, yo vi con un hombre morir sin nadie hundió a su cuerpo Nadie que por él rezara ni siquiera un padre muerto Eso de ser buena gente no se compra con dinero Eso de ser buena gente no se compra con dinero Eso de ser buena gente no se compra con dinero No se compra con dinero ¿Quién nace con esa suerte? Él se va derecho al cielo ¿Quién nace con esa suerte? Él se va derecho al cielo ¡Viva la buena persona! ¡Que viva la buena gente! ¡Que viva la buena gente! ¡Esta que nunca traiciona! ¡Esto que nunca te vende! No quiero ser casado Le doy a usted mi escopeta, quiero ser casado, le doy a usted mi escopeta Le doy a usted mi escopeta, si me jura que no irá, te casería con ella Si me jura que no irá, te casería con ella Cuando levanten la vela, la quita usted de la vista, la quita usted de la vista Y el canto de la perdida, todo a quien recita Y ahora dispónganse a recibir un regalo, un regalo maravilloso Y no es porque este programa no sea siempre un regalo en sí mismo, sino que este concretamente es un regalo Les vamos a presentar una coral compuesta de chicos entre 10 y 15 años Una coral que nació en los 80, pero que ahora mismo está muy de moda por una película Una coral que a mí se me ponen los pelos de punta cuando los escucho Y lo quiero compartir con ustedes en este momento ¡Los chicos del coro! 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 La buena familia es feliz y saber Hoy no tengo nada Si no estás, mi corazón se paga 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 ¡Feliz Navidad! Si no estás, mi corazón se paga ¡Feliz Navidad! 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Os ver un año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Oh, yes, I do I want to wish you again I want to wish you for everybody A do let mundo No want to say I'm coming A dole mundo Misa amigo Yeah All right, yeah I'm crazy Yeah, yeah Oh Yeah Oh Take me on the show Baby 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 Yeah Oh Óyeme, a todo el mundo yo voy deseando que ¿Se imaginan ustedes en la Casa Blanca? ¿Se imaginan que le reciben exclusiva a Obama y que tienen que tener una conversación con él en la cual se tienen que presentar? Good night, Mr. Obama, I am Mabel Lozano. Hace muy buen tiempo en Washington, ¿verdad? Bueno, es que en España, se lo digo porque hace bastante frío y bueno, pues eso, que hace buen tiempo. Hoy, ¿qué le dicen ustedes al presidente de Estados Unidos? O sea, uno estaría tan nervioso de estar allí que no se le ocurriría nada, pero ni brillante ni no brillante, o sea, quedaría uno como un pardillo. Porque, bueno, yo no voy a estar en la Casa Blanca y en cualquier caso no me va a recibir Obama en exclusiva. Muy distinto a ella, que dio un concierto en exclusiva en la Casa Blanca para el presidente de Estados Unidos. Estamos hablando de la gran soprano Ainhoa Arteta. ¡Gracias! 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 Y en ese vaivén de nuestra barca que nos lleva, que nos trae, nos trae, nos trae al escenario con algo muy moderno. Un chico guapo, bueno realmente muy guapo y alto y sexy y con una voz, es que es de Coria del Río, tiene una voz preciosa. Con una canción y un disco nuevo que si no la han escuchado en la radio, lo han escuchado en la tele o en la radio y en la tele, o si no seguramente que de su primer sencillo se han bajado tonos, politonos, todo. Es decir, si no han escuchado la canción Me Compartiría de Antonio Romero, aquí la tienen. ¡Gracias! 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 ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Que bonito! Me compartiría que además has escrito. He escrito entero... ...es el tercer álbum y... Como el dos anteriores... Lo has escrito entero... Enterito. ¿Cuántos años tienes? Veintisiete. ¡Dios mío! Como te cunde la vida a ti, eh. Bueno... ahí estamos ¿no? ¿Qué oías de pequeño? ¿En qué te has basado? O sea, ¿dónde es la fuente que emana este arte y esta música? Bueno, el arte he tenido la suerte de nacer, ¿no? Ahora estoy aprendiendo a cantar, a componer y estoy aprendiendo todo en la vida, ¿no? Porque entre más años voy a tener, pues voy aprendiendo más, ¿no? Pero has tenido la suerte, ponte ahí para que te vean también en casa, porque no es guapo. Es lo siguiente a guapo, o sea, te sales de guapo. ¿Por qué? ¿Que has nacido? Porque tu familia es artista. Bueno, mi familia es un carnicero. Pero tienen el arte de cortar bien el jamón. Oye, perdóname, ese es un buen arte. Ese es un arte maravilloso. Y te has dicho, yo corta bien el jamón, yo voy a componer bien. Yo empecé a cantar para poder comer jamón. Oye, listísimo, ¿eh? Por favor, esto hay que tomar buena nota. O sea, que eres el primer artista de la música, por así decirlo. Sí, en mi caso sí, soy el primer artista de la música. Bueno, ya mi hermano cantaba, pero profesionalmente nunca se ha dedicado. Y desde Corea del Río, ¿cómo se le hace ese salto? Para que a uno le escuchen en la radio, en la tele, en los tonos, en los politonos, y la niña le chille por la calle. O sea, a ver cómo es eso. Pues el salto es siendo muy constante, muy pesado. He hecho muchos kilómetros. Y sobre todo que nunca he esperado que nadie viniera a mi puerta a llamar, ¿no? En el tono de la música hay que ir a llamar a las puertas. Y en todo, Antonio. O sea, nadie viene a llamarte. Y has llamado a todas las puertas. ¿Y qué puertas se ha abierto ahí? Pues tuve la suerte de, buscándolas, por supuesto, como te he dicho antes, tuve la suerte de que se fijara una compañía, Vale Music Universal, que es una compañía grande. Tuve la suerte de que se fijara en mí. Y nada, ya aquí estamos defendiendo ese arte. Defendiendo y muy contento, ¿no? O sea, ¿estás contento? Por supuesto que sí. Estoy muy contento porque estoy un privilegiado porque trabajo lo que me gusta, ¿no? Yo creo que ya con eso... ¿Y qué quieres hacer más en la música, Antonio? ¿Cuál es tu futuro inmediato? Aparte de esto, que es una maravilla. Bueno, ahora quiero hacer la gira de este tercer disco. Empezará a partir de marzo o abril. Y lo que me encantaría es poder seguir haciendo el trabajo que más me gusta, ¿no? Por el que yo sueño, ¿no? Que es cantar. Bueno, la verdad, les voy a decir una cosa. O sea, que en las pruebas que estaba haciendo de micro, Antonio, antes de cantar esa canción, estaba haciendo... Y estaba cantando. Y la verdad que estabas cantando que verte a ti en directo debe ser una cosa absolutamente maravillosa. Bueno, yo... Porque de repente cantas todo o qué? Yo canto todo. De todo porque soy andaluz y he cantado flamenco, canto música pop, también... Pregunto. ¿No nos da tiempo que nos cante algo así cortito? Cántalo. A ver, una cosita. Cuando me a cantar me compartiría. ¿Así, tal cual? Así. Venga, un poquito. Me compartiría de amor, pediría perdón. Ya no sé cómo explicarte que las amo a las dos y no tengo el valor. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Mira, a los melos de punta. Dios mío, y además eso me lo doy cuenta mirándome a mí y lo que sobraba es la otra. Lo de las dos así un poco como... La otra es la corista que está por ahí. La corista que es guapísima y maravillosa. Bueno, quédate conmigo. Bueno, yo la verdad es que me quedaba con él, pero tenemos que seguir el programa. Y además este es un programa muy especial. Tú estás aquí porque realmente representas lo más actual en este momento de la música. Pero nosotros siempre traemos cosas muy especiales que nos traen toda la nostalgia de buenos artistas de otros tiempos. Entonces, te voy a dar pistas. A ver, ellos son maravillosos realmente. Todas las canciones de ellos no lo sabemos. Y es un grupo que viene muy bien para hacer morritos. Por ejemplo, si uno quiere hacer morritos no hay nada más que hacer. Yo lo voy a hacer primero. Fatal. Y tú lo haces bien. Como por ejemplo... Only you... Mucho mejor lo de él. Pero en cualquier caso, vamos a escuchar a los platters. Only you... Can make all this world seem bright. Only you... Can make all the darkness fly. Only you... And you alone... Can fill me like you do... And fill my heart with love for only you... Only you... Where only you... Can make all this change in me... For it is true... You are my destiny... When you hold my hand... When you hold my hand... I want to stand... The matter that you do... You're my dream come true... My one... My one... And only you... And only you... For it is true... For it is true... For it is true... For it is true... My one... And only you... And only you... One... One... And only you... And only you... And only you... And now we are going to... And now we are going to... A duo... Formation... That all... In the 70's... In the precursors... In the new flamenco... In the flamenco... With an arabesque... With an arabesque... La verdad es que fueron un hito y partieron de ahí y luego han arrancado muchos otros grupos. Pero realmente este dúo fueron los primeros. De hecho, muchas de las bandas sonoras de aquella época de las películas se hacían con su música. Siempre es maravilloso de escucharles de nuevo, Lole y Manuel. Me voy a abordar tu nombre en la trenza de mi pelo. Con hilillos de colores, pa' que veas cómo te quiero. Voy a abordar tu nombre en la trenza de mi pelo. Con hilillos de colores, con hilillos de colores, pa' que veas cómo te quiero. Ahí viene mi moreno, por la plazuela, por la plazuela. Y yo lo estoy esperando, tras la cancela, tras la cancela. Y es que en Triana, los niños no te quieren si no te pasan el rey. Me gusta verte pasar por la acera de mi calle porque te cambia el andaje. Tengo un vestido verde, verde aceituna, y una flor pa' mi pelo blanca de luna. Y puedo quererte, primito, y puedo quererte unos labios que saben a miel caliente. Quiero verte, quiero verte cuando la luna se esconda junto al rumor de la fuente. Quiero verte, quiero verte. Tan, 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 tan. Esta jerezana de pura cepa, con ese cabello negro y esos ojos verde aceituna. Qué guapísima es y qué maravillosa. ¿Qué voy a decir de ella? Si ya lo hemos dicho todo, que su voz es un privilegio, que su voz es única, que además puede cantar flamenco o copla, o también unos villancicos entrañables y maravillosas. Que siga aquí con nosotros siempre es un lujo. El lujo de María José Santiago. Si tuviera otro amor, te lo diría. Si otros labios me besaran, si otro hombre hubiera en mi vida. Si tuviera otro querer, otras caricias, otra piel, que me hicieran enloquecer, te lo diría. Si tuviera otro amor, tú lo sabrías. No valdrían mis engaños, pues mentirte no podría. Así que deja de temer, que si hubiera otro querer, que se fundiera con mi piel, te lo diría. Y te diría, te diría que sin él, tengo un enredo de palabras que me hacen enloquecer. Vivo una noche sin estrellas que no tiene amanecer. Vivo soñando en ese día que me encuentre junto a él. Te diría, te diría que sin su amor, soy un jardín en el invierno que le falta su color. Soy una rosa encarcelada a la que no llega el sol. Y que estoy enamorada, pero me falta su amor. Te diría sin hablar, que hasta en mi sueño veo sus manos que me quieren abrazar. Y la ternura de sus labios que se inclinan al besar. Este cuerpo que tus ojos ya no quieren ni mirar. Te lo diría, te lo diría. Si tuviera otro amor, tú lo sabrías. No valdrían mis engaños, pues mentirte no podría. Así que deja de temer, que si hubiera otro querer, que se fundiera con mi piel. Te lo diría, y te diría. Te diría que sin él, tengo un enredo de palabras que me hacen enloquecer. Vivo una noche sin estrellas que no tiene amanecer. Vivo soñando en ese día que me encuentre junto a él. Te diría que sin su amor, soy un jardín en el invierno que le falta su color. Soy una rosa encarcelada a la que no llega el sol. Y que estoy enamorada, pero me falta su amor. Te diría sin hablar, que hasta en mi sueño veo sus manos que me quieren abrazar. Y la ternura de sus labios que se inclinan al besar. Este cuerpo que tus ojos ya no quieren ni mirar. Te lo diría. Te lo diría. Me apostaría algo con ustedes a que la siguiente canción le ha encantado. En alguna ocasión, en una fiesta o para hacer risas, porque nuestro siguiente artista es especialista en sacar la canción del verano. O sea, ¿quién no conoce? El chiringuito, macumba. Es decir, tiene esa virtud que ya le gustaría a muchos artistas de que su canción de verdad se convierta en la canción del verano. Bueno, pues esta canción, curiosamente, que tiene que ver con algo del verano, nunca, nunca, nunca se ha utilizado para anunciar una barbacoa. ¿Cómo lo ven ustedes? La barbacoa de George Yidane. Nos llevamos muchas cosas, las bebidas, las gaseosas, las salsitas, las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el chuletón. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbecue. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbecue. Qué rico los chorizos parrilleros, todos. Los chorizos parrilleros. Qué ricas las salsitas a la brasa. Las salsitas a la brasa. Qué buenas las chuletas de cordero. La chuleta de cordero. Qué bueno es este vino de garrafa. Este vino de garrafa. Voy echándole ya el fuego. Y siguiendo con el fuego. Cuando quieren darse cuenta, las parejas se calientan y no pueden esperar. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbecue. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbecue. A mí me gusta la carne que está tierna. Muslitos y pechuga y hacerlo vuelta y vuelta. Mientras los otros que comen que dan miedo. Disfrutan como locos chupándose los dedos. La vecina que es muy mona, toma el sol en la tumbona. Yo le saco algo sencillo, pero quiere el sol lo mío que le gusta mucho más. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbecue. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbecue. Vamos, qué rico los chorizos parilleros. Vamos, los chorizos parilleros. Qué ricas las salchichas a la brasa, las salchichas a la brasa. Qué buenas las chuletas de cordero. Vamos, las chuletas de cordero. Qué bueno es este vino de garrafa. Qué bueno es este vino de garrafa. Nos llevamos muchas cosas. Las bebidas las gaseosas. Las salsitas, las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el chuletón. Las chuletas de cordero, mamá. Los chorizos parilleros, mamá. Las salchichas a la brasa, mamá. Qué ricas. Este vino de garrafa, mamá. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbecue. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbecue. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbecue. Fíjense, el guión ponía, ponte seria para presentar a la siguiente artista. Bueno, a mí ponerme seria en general me cuesta. Pero no es por eso. Es porque realmente es una mujer que tiene mucha sobriedad, tanto en el vestir, con las gafas negras, como en su cabello y como en su forma de interpretar la música. Pero a mí ella, además de que me parece una artista maravillosa, me da mucha ternura y me parece una gran mujer. No solamente porque la admire como artista, sino porque es una mujer que colabora con UNICEF, porque tiene una fundación para ayudar a los más débiles. Porque de verdad, desde su plataforma y con el altavoz que le da su privilegio, ayuda a la gente que lo necesita. También es verdad que dinero no le falta. 350 millones de discos vendidos. Imagínense esa cifra hoy en día. Cualquiera de los artistas que nos acompañan la escuchan y dirían, no es posible. Pues ella ha vendido toda esa cantidad de discos y afortunadamente hace cosas maravillosas con ellos. Y aquí le vamos a escuchar otra vez. Nana Muscurí. Nana Muscurí. Nana Muscurí. Nana Muscurí. Nana Muscurí. Nana Muscurí. ¡Gracias! 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 Les voy a contar una película. Érase un profesor de música en El Paro que decide contratarse como vigilante para reeducar chicos como una especie de orfanato donde los chicos son realmente muy difíciles. Este profesor que trabaja de vigilante comprueba que a todos estos chicos les interesa mucho la música y que a través de la música de repente eran agresivos, dejan de ser agresivos, muestran realmente mucho interés por todo lo que les rodea y de repente hay un cambio en esos chicos y se enamoran de lo que hacen. Realmente es una película maravillosa y, como toda película, tiene un final feliz. Ese final se lo vamos a mostrar. Los chicos del coro. ¡Gracias! 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 Italiana, Genovesa, se dio a conocer en 1974 por un concurso de belleza. La verdad es que sus dotes iban para mucho más y pronto empezó a bailar, a hacer coreografías junto con su marido Enzo Paolo. Después entraron las televisiones privadas en nuestro país y afortunadamente entró ella. La amamos por su coreografía, por su belleza, por su talento, por su cuerpo, que una y otra vez nos lo enseñó para mayor agrado de todos nosotros. Y además, la queremos tanto en España que encima la hicimos ser la primera o la superviviente de una isla. Así que aquí la tenemos de nuevo, Carmen Ruso. ¡Gracias! 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 So que ame un'altra, ma che ci posso fare? Io sono disperata, perché ti voglio amare. De Canarias, chicharreros. En el 66 de repente nos descubrieron una música maravillosa, nueva, de un palo que todos conocíamos, las sevillanas. Pero ellos hicieron una cosa maravillosa, que es una sevillana canaria. Los sabandeños. Y besarle a la Virgen de Candelaria. Y besarle a la Virgen de Candelaria. Ay, qué alegría. Ay, qué alegría. Ay, qué alegría. De Canarias la tierra, la tierra mía. El tele se agiganta, naciendo el día. Naciendo el día. El tele se agiganta, naciendo el día. El tele se agiganta, naciendo el día. Naciendo el día. Repicano los gimnissos. Repicano los gimnillos. Repicano los gimnillos. Repicano los gimnillos. ¡Oh, las volías! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Qué canaria la tierra, la tierra mía! Quisiera ser canario como mi padre Como mi padre quisiera ser canario Como mi padre quisiera ser canario Como mi padre Como mi padre y cantar a rorró Como mi madre y cantar a rorró Como mi madre ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Qué canaria la tierra, la tierra mía! ¡Qué canaria la tierra, la tierra mía! Una bandera, blanca azul y amarilla De limpias pelas Blanca azul y amarilla De limpias pelas ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Qué canaria la tierra, la tierra mía! Si de repente alguien me preguntara Uno de los grupos más famosos de nuestro país A mí se me ocurriría a ellos Pero no solamente por su música Sino porque de repente Representaron un hito también en cuanto al vestir O sea, ¿se acuerdan de esos pantalones Un poquito pesquero Los vaqueros viéndose Los castellanos, los politos rosas Hasta entonces llevar rosa a un chico Es que era poco menos un poco de la otra acera Ellos no, ellos representaron ese pijo un poco madrileño Del pegadito pantalón Del polito, del jersecito Del pelito con gomina Las niñas con recogepelos Con las coletitas bajas Es decir, incorporaron en España Ese rollo pijo del que muchos hicieron eco Así que vamos a escuchar Y además yo siempre recuerdo Lo de los polvos pica pica Que yo lo he utilizado ¡Hombres G! Abrazame Antes de caer Apriétame en tus brazos por última vez Escúchame Antes de que grites Dame solo un beso antes de irte Dame solo un poco de tiempo Un minuto, nada más Solo quiero pensar Y pedirte Un minuto, nada más Un minuto, nada más El tiempo justo de poder mezclar Mis besos con tus lágrimas Y poder trabajar Un minuto, nada más Para estar juntos Y poder hablar Dame solo un minuto Y no llores más Perdóname Por olvidar Por olvidar Como pedir perdón A quien se quiere de verdad Mírame No hay más que hablar Sónmate Sónmate a mi vida Y llenará Dame solo un poco de tiempo Un minuto, nada más Solo quiero pensar Y pedirte Un minuto, nada más Un minuto, nada más El tiempo justo de poder mezclar Mis besos con tus lágrimas Y poderte abrazar Un minuto, nada más Para estar juntos y poder hablar Dame solo un minuto Y no llores más Y no llores más También en nuestro programa queremos hacer un homenaje a aquellos artistas Que de verdad Tanto por su carrera artística Como por sus personalidades Se lo merece Y es el caso de esta mujer Una mujer que empezó jovencísima Se podría decir que fue una niña prodigio La recordamos todos en España Cantando y bailando En aquellas películas Que además yo me las sabía Todas Y jugaba con mis hermanos a cantarla Bueno, las cantaba yo Ellos me miraban O me aguantaban directamente Una mujer muy querida No solamente en España Sino también en todo Hispanoamérica En México la adoran La llaman La adoraban Por desgracia La llaman La dama de las rancheras Porque además siempre que nos acordamos de ella Además de recordarla en esas películas Yo siempre, siempre, siempre Pienso en ella con las rancheras Y me encanta siempre escucharle Rocío Durcal ¡Gracias!